Quiero ver un juego, una batalla, una introducción en el mundo del juego, no está difícil, creo, se casan los efectos, sí, o los props, yo diré los props, por eso puse, qué bestias querías ver, un dragón, un dragón, un ogro, este, ojos, un troll, un minotauro sin eso, gigantes, a veces le pregunté a las personas equivocadas, por ejemplo, a un fan de, ¿cómo se llama este, este anime de los gigantes? Tata con Titan, ándale, quiero ver un titán, quiero ver un gigante, o sea, me interpretó gigante como titán, yo creo, porque lo tachó así, es que pedo, y luego el día, ¿cómo estamos? Sí, por eso, pues, la idea es que hay cosas. ¿No? ¿No? ¿No sé muy bien? Impacto Llave Entrada Te juro Te juro que ni sé Cuando empecé a grabar De repente Aquí vi que ya un minuto y medio grabando No sé cuándo lo planeé Son los inicios de Art Parks Este Entertainment Ok, entonces necesitas ideas ¿Para qué? O sea, específicamente para qué ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Para darle cuerpo y forma Al video A la historia de Transformers ¿Cómo vas a explicar eso? Más que no es el final ¿Vas a dejar ciego? El final del juego El final del video Es lo que más tengo El final del video Porque tú no quieres Y yo tampoco Ahora que me lo dicen No quiero que sea un cliffhanger ¿Qué tipo de cosas? Ok Sí estaría bien Es que veo imposible que no lo dejes en cliffhanger Pues es un corto ¿Cuántos cortos? Por eso Por eso Pero tú parece que quieres no dejarlo en cliffhanger No quiero Pero parece que se debe dejar así ¿Por eso se debe dejar así? Ok Lo dejaré como un cliffhanger Chinga Entonces Si va a ser Desde que Desde que están abajo Hasta que suben Abre la puerta Abre el portal Ve los dragones Y no sé Ponga otra escena Los dragones Viajando en todo Monterrey De una escena Que conseguí Que no se da obra Ajá ¿Son del cerro de la silla? ¿O qué? Esto es como un GoPro No hay pedo Si veo Si veo Te lo juro Se podría acabar ahí Y la gente diría ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Yo quiero verlo! Tal vez sea un proyecto Que continúe Después Si es Que se llama La canción El presupuesto De cine De México De EFE De Bellas Artes De De la UNAM De la UNL Bellas Artes Me apoya De ¿Cómo se llama? El de la bicicleta ¿Cómo se llama? Videocine No sé Videocine Sí, eso Ahí En las grandes estrellas De México Y ahí Eugenio Derbez Como director A su net No quiero hacerlo ¿Sabes por qué? Aunque me decían La que hicieron aquí En Monterrey De alguien ¿Cuál? Hace años Que se hizo ¿Cuál? No me acuerdo Se me hace que la vi Sí, yo la vi ¿Cómo se llama? Mira que no Circuito Bueno, eso de blanco Sí, ya fue más específico Pero Bueno, sí, no me acordaba Sí, sí, fue específico Güito, yo tengo La pulsera Que usamos Pinche machaca Ya Está toda neja Hijo, lo ves Hasta que me muera Esto decía yo Con la pulsera El bosque mágico Así ¿Qué está pasando? Este es mi magnum Mopus Este es mi magnum Mopus Necesito créditos Ahí estás Digo De dirección Ahí estás En dirección Siempre te he dicho El director Es cierto Digo Ah, vamos a hacer un No, no Creo que le dije hace poquillo Vamos a hacer Voy a hacer otro corto Con el director Del plan Cuando me avisaste Lo del Lo del Pinche video del monte Lo que hay que tomar Sí, en serio Es tú Ah, pues yo Digo, pues es mi proyecto Ya sé Güey Este Qué bonito Qué bonito No más Yo todavía veo el plan Y me gusta Me agrada bastante En serio Me hubiera gustado Hacer más escenas De De esa parte O sea Que fueran más rápidas De la transformación Ah Sí O sea Más como que Una así Donde estés parado Y Quizá Un efecto Del cuello De las venas De que Pasa algo amarillo No sé Uno así Pero tampoco es Hulk No mames Tal vez Deimos cambiar ahí También La forma de que Me paraba Más lenta No más lenta Volando Y disparando Yo tú Tú sí Bien Pero Bueno El pedo Como te iba a decir Y ya me tardé en decirte Era de que No pudimos hacer eso Porque Estábamos ya muy presionados En estas partes Aparte Por Más que nada Por Limón Limón ya quería irse a la Ya Sí es cierto Y Oscar también Ya se estaba medio estresando Porque ya sabes como es Oscar Este proyecto es más Oscar Más del que quiera No es obligado Tenemos dos días Según tu Dos días de grabación Dos días Ok Creo que es suficiente Mientras tus amigos Realmente como tú dices Que quieren ayudar O sea Güey Bueno mi saga Y pues mi canal ¿Verdad? Ah sí Ah Ay Ay papá Entonces sería mejor Que nosotros ya Supiéramos A qué venimos Y a dónde vamos Jóveno Yo quiero Tú qué opinas El equipo está loco El equipo le enseñe a Desarrolladores de videojuegos Que deben de hacer con el suyo Y eso está bien cabrón Te recomiendo Es que a veces Sus análisis de películas Y digo Fuck Tiene razón Fuck Tiene razón Pero creo que ya debo Tomarlo más acá No Aguanta Eh Viarlas entonces Ah Esa huevini Unos videos Y el proyecto Se va a efectuar Eh ¿Cómo? No quiero que me quede mal No 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 O sea Obvio Si se hace A huevo Tiene que hacerse Igual no tengo nada más Que olvidar ahorita O sea Si 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 Espérate Espérate Te decía que te esperen Ah ¿Hace frío? Por qué Oh Qué viejo Ay Vuelvete Si De venida Que Qué Escomo No se me da con el mundo No es que no te quedes con todos los derechos del video No, ya sabes que... Luis es como si fuera la primera vez que trabajaras con el... ¿Dónde está el control? Todo aquí es normal Es bueno, ahí está lleno